¿Se acuerdan de la película de mi pobre angelito? Pues el icónico actor de este intérprete personaje obtuvo una estrella en el paseo de la fama en Hollywood Pero ¿Cuáles fueron todos los detalles? Pues vamos a conocerlos rápidamente Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante Cabe destacar que el reconocido actor que marcó la infancia de muchas personas recibió este importante reconocimiento el cual es la estrella en el paseo de la fama Pues el actor estadounidense Macaulay Culkin recordado por protagonizar grandes películas como Mi Pobre Angelito y Ricky Ricón fue reconocido por su paso en la industria del cine y resulta que ya recibió una estrella en el paseo de la fama en Hollywood Pues esta ceremonia se realizó en Hollywood valga la redundancia y fue muy emotiva pues contó con la presencia de la familia del destacado actor además la actriz Katherine O'Hara quien actuó también en la ficción como Kate McClister pues fue quien se encargó de otorgarle el reconocimiento a Macaulay En medio de la ceremonia esta increíble mujer destacó que el talento del actor permitió que la película haya perdurado durante mucho tiempo teniendo en cuenta que se estrenó en los años 90 Macaulay, felicidades, mereces una estrella en el paseo de la fama de Hollywood Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez sino dos en este momento tan feliz fue lo que dijo la actriz y aprovechando el momento este increíble actor cerró su discurso con una típica frase de la famosa película que la hizo recordar a las presentes épocas Para concluir, y en el espíritu de la navidad, la temporada navideña solo quiero decir, feliz navidad asquerosos animales fueron las palabras del actor para cerrar con su discurso Debido a esto, muchos de los seguidores de este intérprete recordaron muchos momentos que vivieron cuando veían las películas protagonizadas por Culkin quien sin duda alguna marcó la infancia de millones de personas en todo el mundo Estas son todas las noticias me gustaría saber qué opinas al respecto así que coméntalo aquí abajito ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video